de la Constitución Política de la República de Guatemala revistas al organismo ejecutivo para su sanción de la iluminación y publicación emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 20 de noviembre del 2024 señores representantes a discusión en su redacción final se realiza llamado a votación Gracias a todos los diputados Compañeros diputados en este momento se cierra la votación el resultado de la votación es el siguiente 122 votos a favor 2 votos en contra 36 diputados ausentes por lo tanto habiendo mayoría queda aprobado en redacción final el proyecto de decreto que dispone a aprobar la iniciativa de ley 5074 Compañeros diputados se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de dos terceras partes del número total de diputados que integran este honorable Congreso de la República de Guatemala Compañeros diputados a este decreto le corresponde el número 32-2024 para razonar para razonar su voto tiene la palabra el diputado Samuel Pérez Muchas gracias presidente honorable pleno mi voto y el de la bancada semilla fue a favor de la ley de competencia hoy es una madrugada histórica para el pueblo de Guatemala cuando en el pasado algunos madrugaban para aprobar leyes a espaldas del pueblo de Guatemala y en su contra hoy tenemos una noche histórica hoy hemos aprobado la ley de competencia con un amplio consenso de todas las vacadas en el Congreso a partir de hoy se empieza finalmente a modernizar la economía del país dejamos de ser vistos como parias y entramos en la economía global como un país potente que abre las puertas a la inversión que pone sobre todo de primero a su gente esta ley es de dimensiones históricas tiene la capacidad de transitar de una economía de privilegios y monopolios a una equidad y justicia la ley de competencia permite desde combatir la corrupción hasta bajar los precios en algunos sectores excesivamente concentrados como las medicinas la harina el pollo la gasolina las telefonías etcétera mejora la calidad de los productos permite el crecimiento de micro pequeñas y medianas empresas que estaban sometidas a un mercado capturado y sobre todo dejamos por fin en el pasado una economía donde unos pocos se sentían dueños e intocables a una economía moderna en donde hay igualdad de oportunidades este día queda marcado como el momento en el que el congreso de Guatemala le dio a su pueblo uno de los más importantes resultados de su historia muchas gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Adin Maldonado muchas gracias presidente honorable diputados este es un momento histórico desde el dos mil dieciséis muchos diputados habíamos querido dar el voto a favor presidente honorables diputados como hoy lo dimos desde el dos mil dieciséis había la idea de aprobar una ley de competencia que nos beneficiara a todos y todas las guatemaltecas pero siempre hay personas que operaron en contra que se ven afectadas porque haya una verdadera libre competencia precios justos y una ley que beneficie al pueblo de Guatemala es por ello presidente que hemos dado un paso trascendental para fortalecer nuestra economía y garantizar un mercado justo y equitativo para todos con la aprobación de la ley de competencia reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia la innovación y el desarrollo económico de Guatemala estamos comprometidos de fomentar la sana competencia entre empresas lo que se traduce en mejores precios mayor calidad en los servicios y productos así como en más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas como diputados y diputadas creemos firmemente que un mercado competitivo beneficia a todos a los consumidores a los emprendedores y al país entero seamos avanzando y muchas gracias a mi bloque a los 16 diputados que votamos el día de hoy por una Guatemala mejor en beneficio de los guatemaltecas muchas gracias compañeros para razonar su voto tiene la palabra el diputado Julio Gómez muchas gracias presidente honorable pleno como comerciante como empresario como emprendedor sabemos la necesidad de esta gran ley hoy podemos tener esa gran ley con esa gran realidad de la ley de la oferta y la demanda así es que como representante de Totonicapán y como representante de esos pueblos indígenas y de esos pueblos abandonados hoy tenemos una ley muy importante que va a romper los monopolios así es que muchísimas gracias honorable presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Albert Palencia muchas gracias presidente honorable pleno realmente el día de hoy pues estamos finalizando después de una gran jornada de trabajo la aprobación de este decreto yo quiero agradecer aquí públicamente al señor presidente de la comisión de economía mi compañero diputado Jorge Ayala por el enorme esfuerzo realizado dirigiendo la comisión de economía que dio vida al dictamen que esta madrugada estamos aprobando y es un nuevo decreto de igual manera cada uno de los compañeros que somos miembros de la comisión de economía por un trabajo de más de seis meses de trabajo en donde se integró en un dictamen el cual obtuvo solamente cuatro enmiendas durante esta jornada un dictamen que lleva todas las enmiendas que se presentaron que fueron más de 90 enmiendas es una ley equilibrada es una ley que regula y tiene un marco jurídico y brinda ese marco jurídico necesario así que muy contentos mi voto y el voto del bloque valor fue a favor de este nuevo decreto que hoy ya es una realidad y que brindará esa herramienta jurídica tan necesaria para nuestra Guatemala muchas gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Bayron Rodríguez muchas gracias presidente honorable pleno pues bueno primero que nada creo que esta mañana esta madrugada es de celebración en Guatemala con esta ley se está rompiendo por primera vez el sistema de monopolios y la demanda por primera vez va a ser justa y equitativa en Guatemala esta décima legislatura ha dado un ejemplo claro de lo que es el compromiso que muchos de ustedes hicieron cuando estábamos en campaña y hoy se ha cumplido el voto de nuestra bancada el bloque legislativo todos fue a favor como fue desde que se presentó esta iniciativa en el año 2017 y desde todos los esfuerzos que se vinieron construyendo hoy se hace realidad algo que Guatemala necesitaba y fue gracias al consenso de madurez y de trabajo legislativo que se ha logrado esta noche muchas gracias compañeros y sin duda muchas gracias a todos los que lo hicieron posible para razonar su voto tiene la palabra el diputado Jorge Castro gracias presidente honorable pleno el día de hoy esta madrugada se está haciendo historia para la economía de nuestro país hoy nos unimos al concierto de las naciones que cuentan con un marco normativo que permite una competencia en función de las acciones de comercio que tienen los diferentes agentes económicos nuestra bancada viva votó a favor y reitero que es histórico ha sido un esfuerzo de muchos actores en este país un esfuerzo que durante años ha venido paso a paso y el día de hoy se hace una realidad para nuestra economía queremos unirnos queremos unirnos a la felicitación al agradecimiento de la comisión de economía a nuestro colega Jorge Ayala al ministerio de economía y a muchos que hemos estado en las discusiones para poder llegar hoy por hoy a poder tener este marco normativo que beneficia a las grandes mayorías a los empresarios a los comerciantes y por supuesto a la población guatemalteca en general así que quiero agradecer a todos los colegas diputados que el día de hoy votamos a favor de este marco normativo la ley de competencia Guatemala ha ganado gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada Sonia Gutiérrez gracias presidente diputadas y diputados definitivamente coincido es una madrugada histórica para el pueblo de Guatemala y el pueblo de Guatemala tiene que darse cuenta quienes no están hoy acá y quienes no votaron a favor de esta ley que no se nos olvide que aquí estamos combatiendo los monopolios que la constitución política de la república establece pero además de combatir esos monopolios aquí estamos privilegiando el interés común el interés de la población guatemalteca así que también me sumo desde la bancada del movimiento político que represento apoyé porque creo que esta ley va a favorecer a la población guatemalteca vamos a erradicar esos privilegios esas élites que nunca pensaron ser tocadas y hoy las estamos tocando así que nuestro respaldo nuestro apoyo y el beneficio de la población guatemalteca y decirles que una de varias iniciativas que también se generaron en los diálogos con los pueblos indígenas fue impulsar la ley de competencia que hoy es una realidad y hoy estamos entonces cumpliendo al pueblo de Guatemala gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Jairo Flores muchas gracias presidente compañeros y compañeras diputadas quiero antes que nada reconocer el esfuerzo de muchas bancadas de muchos actores de comisiones y de personas que dedicaron su tiempo para que esta ley fuera posible pero también creo que es bien justo el día de hoy recordar a muchas otras personas y actores que tuvieron mucho que ver en la aprobación de esta ley de competencia una ley que la constitución del 85 demanda justamente una ley antimonopolios y que prácticamente 40 años después se viene a aprobar es importante mencionar por ejemplo al exdiputado Carlos Barrera quien durante muchos años desde el 2016 trabajó en los consensos con el sector privado en los consensos con comunidades y también una comisión de economía de ese entonces que se dedicó a hacer diferentes talleres para socializar esta misma ley en el interior de la república se trabajó la experiencia chilena mexicana y otras más quiero reconocer también al señor Marcos Palma Villagrán quien de manera externa al Congreso de la República trabajó y apoyó con diferentes asesores y opiniones internacionales para poder llevar a cabo esta ley de competencia pero lo más importante es hoy decirle al pueblo de Guatemala que esta ley quita privilegios quita monopolios busca calidad en los productos busca mejores precios y busca evitar aquellos actores que se han aprovechado a lo largo de la historia de nuestro país para fijar precios que muchas veces sirven para llevar dinero a sus bolsas y quitarle al pueblo de Guatemala esos centavitos que se ha ganado día a día sabemos muy bien que esto va a ser de beneficio a la canasta básica al guatemalteco y por eso la bancada voz desde ese entonces desde el 2016 hemos colaborado en este esfuerzo y hoy votamos a favor un reconocimiento a todos ustedes compañeros también porque el estar aquí y votar por esta ley significa también un compromiso con el pueblo de Guatemala gracias presidente diputados y diputadas para razonar su voto tiene la palabra el diputado Edgar Reyes Lee gracias señor presidente honorable pleno la verdad es que es una labor que me refiero aquí todos los amigos porque son las dos de la mañana y no hemos dejado de un momento estar trabajando para beneficiar a la población guatemalteca a través de la iniciativa cuarenta y cuatro veintiséis que próximamente se va a convertir en decreto al ser publicado en el diario oficial voy a mencionar unos cuantos beneficios para el consumidor primero va a tener precios más justos y accesibles va a tener mayor calidad y variedad de productos una innovación en el mercado protección del consumidor contra los abusos y transparencia y acceso a la información entre muchos beneficios que va a tener esta ley se inició como bien lo dijeron alguien ahí hace muchos años y gracias a esta legislatura pues es posible que sea una ley que va a beneficiar a todos los guatemaltecos gracias compañeros por hacer el gran esfuerzo de estar esta noche acá pero estamos dejando al pueblo de Guatemala una ley que nos va a beneficiar muchas gracias señor presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada de la ley mora muchas gracias presidente honorable pleno buenos días ha sido una jornada larga pero también muy importante histórica y yo quiero aprovechar no solamente para agradecer y reconocer el trabajo que todos hoy hemos hecho unos de una manera y otros de otra permaneciendo en el pleno para poder tener una ley de competencia y quiero rendir un reconocimiento tal como lo dijo el diputado Jairo Flores que con mucho respeto mencionó su nombre que hubo muchos actores que en el pasado trabajaron por tener un mercado abierto y yo quiero rendir también un honor al expresidente Portillo que hace en el año 2000 al 2004 hizo un gran esfuerzo por liberalizar la economía del país y permitió que entrara cemento pollo y hasta cerveza a este país para que hubiera precios justos en el mercado fue un presidente valiente y no tuvo una ley de competencia un presidente que no le tuvo miedo a nadie y fue leal con quienes estuvieron cerca de él algo que no estamos teniendo en este momento y este congreso le está respondiendo a la población guatemalteca con una ley de competencia que va a permitirnos tener un mercado justo sin privilegios sin monopolios un mercado donde la población pueda ir a comprar precios justos accesibles y pueda tener acceso a la canasta básica gracias presidente Neridamos también te rindo a ti un homenaje por permanecer hasta altas horas de la noche de la madrugada y poder permitirnos tener hoy con tu trabajo y el de la junta directiva una ley de competencia gracias honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Edwin de Jesús muchísimas gracias presidente no importando la hora Guatemala hoy amanece con una ley importantísima y si quiero expresar mi agradecimiento a esta décima legislatura porque le está dando al pueblo de Guatemala una ley que va a beneficiar a los más desprotegidos a aquella gente que vive en las comunidades en los pueblos en los cantones en los barrios a quienes representamos los diputados distritales hablar de los beneficios de esta importante ley que hoy se aprueba es hablar de los guatemaltecos que van a disfrutar de precios más justos de precios más honrosos hoy no solo gana el Congreso de la República hoy gana Guatemala y leyes como estas realmente son las que tenemos que darle a la población me siento honrado de ser parte de este Congreso de la República de ser parte de esta décima legislatura que ha tenido esa valentía de sacar estas iniciativas de ley que he escuchado a colegas diputados que por años hemos soñado y hoy estamos honrando nuestros compromisos lo dijimos en campaña que necesitamos una ley de competencia para tener precios más justos en la canasta básica de todos los guatemaltecos las familias allá en el interior sufren por los precios altos en la canasta básica pero hoy este Congreso le da a la población de Guatemala una ley de competencia para que puedan tener esos precios que sean favorables para las familias guatemaltecas muchas gracias presidente gracias honorable pleno muy bien señores representantes en vista que han transcurrido mucho más de tres horas por supuesto creo que como 10 y no existiendo el coro para continuar con la sesión yo quisiera pedirles señoras diputados y diputadas el compromiso de ustedes a los jefes de bloque para asistir a la convocatoria que se estará haciendo el día jueves donde integraremos en la agenda diputado cristian álvarez las reformas a la ley de tránsito